Chavales, estoy viendo gaviotas en mi pueblo Hostias, que las pierdo de vista A ver si consigo grabarlas Al menos creo que son gaviotas A ver, esto se ve un poco mal A ver, es que esto no sé si las pillará A ver Quiero enchufar bien Mierda Se he perdido de vista No sé si abrir un momento la ventana Hace frío, sí Jolines, pues mira, ahí están volando más Sí, sí, son gaviotas Grabadas desde mi pueblo Jolines Es la primera vez que veo gaviotas aquí en Bustar Viejo Pero están volando muy alto No tengo que cap Soy cybernial No tengo Looking Poco Solo Sigo Las gaviotitas Esto es histórico Porque otras veces está muy pendiente Y aquí no las lograba ver Menuda bandada Es que donde más se ven es en la ciudad de Madrid En otras partes de la sierra como Soto del Real Colmenar Viejo Incluso en Buitrago y en Cervera de Buitrago El Berrueco Por el pantano de la Tazar Pero por aquí Jolines Uy, que las pierdo de vista Están por ahí volando Las oigo graznar Y todo Y como los mamatus Ay, que están Están tantas rodillas Que me canso Jolines Pues esta es la bonita mañana que tenemos Amigos ¿Las oigo graznar? Hostias, qué fuerte Al menos me ha parecido oír el graznido Las gaviotas Esta es la bonita mañana Amigos Bueno, si veo más gaviotas Sigo grabando Cuídense mucho Amigos Bueno, ya de paso Os voy a enseñar Una cosa Antes de despedirme A ver si hay suficiente luz Pues los días Va a estar así variables Y ahora mismo Son las 8 y 7 Y la luna está llena Y mirad Klaus El hombre del mal tiempo Sigue fuera Eso significa Eso significa Que va a seguir la semana Que viene Con algo de lluvia Pero ya seguirá viendo Todo lo que suceda Y os seguiré Informando Por eso esto Da tiempo variable Sol y nubes Pues hasta la próxima Meteomaníacos Pues hasta la próxima Pues hasta la próxima Pues hasta la próxima Gracias por ver el video.